Un mensaje de agradecimiento muy pero muy muy grande por todo lo que están haciendo, no sólo una tarea logística de fundamental importancia, sino también una contribución humana poniendo a todo el personal a disposición en operaciones que son riesgosas inevitablemente y sobre todo y muy importante dejando enormemente alto el prestigio de nuestro país en el mundo lo que está haciendo el Uruguay es realmente único y está siendo reconocido por todos así que les agradezco que nos hagan sentir tan orgullosos como uruguayos